antes de comenzar con el vídeo quiero recordarles que se suscriban suscríbase al canal que no se imaginan lo que me ayudan es una manera de colaborar algunos colaboran monetariamente otros no pueden pero colaboran suscribiéndose recuerden darle al botón de suscribirse que está acá abajo del vídeo cuando ven la pantalla entera cuando no ven la pantalla entera que está abajo el botón que dice suscribirse de una campanita suscríbase de la campanita esa para que les avise cuando suba algún vídeo les lleva una notificación al teléfono que su vídeo y así no se lo pierden y pueden ver todos los vídeos que suba así que es una manera de ayudarme se los pido de corazón suscríbase al canal fotos en el instagram como siempre acá en el instagram les dejo fotos de todos los algunos que hacemos y todo lo que voy subiendo y novedades y noticias así que ahora sí los dejo con el vídeo y vamos a sacar el farol y recién le digo anabuel desenchufa lo que lo sacamos acá está la ficha pero ya estoy viendo que acá tiene termocontraíble acá también tiene termocontraíble acá viene el cable viene el cable verde después hace gris este viene negro después hace marrón ya estas cosas ya estas cosas me empiezan a enervar así que bueno vamos a sacar esto esto está chile si que tuvo gas en algún momento porque tiene la cuna acá en los agujeros de la cuna así que en algún momento el dueño anterior creo que la usó un tiempito con con gas no dimos cuenta recién bueno nada estas cosas le digo desenchufa el barro para sacarlo ya nos encontramos con con esto con cosas así inventadas miren zunchos acá esto no va acá otro zuncho que sujeta no sé qué cosa esto no va tampoco este bueno esas cositas vio que hace que hace la gente a ver está con este lado y también acá todo con termocontraíble cables de colores de varios colores bueno todo esto lo vamos a ir arreglando igualmente así que vamos a seguir vamos a continuar y Gracias por ver el video. Acá sacando la moldura trasera, la moldura del sopa, vemos que tiene un tornillo, ven ahí tiene un tornillo, como un tornillo pasante, y tiene otro de este lado, acá, lo ven, ahí, hay poca luz acá, tiene un tornillo acá y otro tornillo ahí en la otra punta, y se ve que, ven que está a la altura de la moldura, ven, la verdad, han puesto un pedazo de metal, una chapa, y le hicieron un agujero pasante que agarre todo esto, todo el buche, con una tuerca al lado de adentro, no sé qué habrán inventado acá, pero, ahora lo vamos a ver cuando lo saquemos, se los voy a mostrar. Bueno, ya salió, ah, tiene las mismas grampas que yo tengo en el mío, las mismas grampas, son las de Falcon, las del Futura, que van en las molduras del costado también, son las mismas grampas que tengo yo, lo único que yo le puse con grampas a presión, o sea, esta misma grampa, tiene dos, dos, un alambre acá, que yo lo meto a presión por los agujeritos estos, pero es la misma moldura, esto le pusieron un tornillo pasante, y la agarraron del lado atrás, atravesando todo, así, todo, atravesaron todo directamente, así que, bueno, por un lado no lo veo tan mal, es una solución, una opción de solución, bueno, bien, ya por lo menos sacamos la duda que había acá atrás, y acá hay un agujero, que no sé qué será ese agujero ahí, raro, raro, esto está para afuera, esto está para afuera, la panza, y no tiene que tapar, esto tiene que tapar adentro, bueno, ya veremos lo que hay ahí abajo cuando saquemos toda la pintura, pero acá, esta forma está rara, esto tiene que seguir la comba para adentro, para adentro, para adentro, y acá está la comba para afuera, sé que tuvo algún arreglo ahí, en algún momento, este, de adentro tiene un arreglo, a ver si lo pueden ver, no, bueno, cuando saque los vidrios de la trasera lo van a ver, que el pasarrueda, acá, el pasarrueda tiene un arreglito, así que se ve que en algún arreglo, obviamente tiene 50 años el auto, es obvio que en algún momento algo le pasó, o algún detalle, o algo se picó, eso no es drama, esto, miren la cantidad en la antena, ahí se notó, lo hicieron con la mecha, varios agujeros, y ni siquiera lo prolijaron, lo dejaron así como estaba, si no, hoy en día con una mecha piramidal, una mecha copas, es un agujero perfecto para la antena, pero bueno, pero bueno, bien, 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 vamos bien, vamos bien. Bien, este lado la moldura lleva seis, seis grampas por lado, lleva seis, y este lado tenía tres nomás, tenía una en la punta, esa, y esta, le faltan nada acá, y le faltan las dos de ahí en el medio, y los tornillos le pusieron cualquier cosa abajo, hay de todo, hay de todos los pueblos. Autoperforante de chapa, estos son nuevos, este que es como el original, este original, y este original, pero todo el tiempo en la arandelita, y este autoperforante, pero bueno, bastante bien, bastante bien. Miren las tapas del piso, esto tiene, esta es tan original, tiene nódulo puesto de fábrica, esto no lo sacaron nunca. Miren, acá sacamos la de atrás, que tiene la pintura original abajo, y ahora vamos a sacar hasta adelante, que está, esto está de fábrica, esto no lo sacaron nunca. Pero bueno, ahora vine yo a sacarlo, miren lo que es esto, es un manjar, esto se llama nódulo, era como una pasta que se usaba antes, tipo plastilina, era como una masilla, que se secaba, y quedaba bastante durita, nunca se ponía seca el topo, pasaban los años y siempre quedaba así como pegajosa. Ahí está la pintura original, ahí tienes el naranja original, y este no. Ven que tiene, no sé si se nota la cámara, pero es un poquito distinto. Este como más desteñido, y este como más chillón, ¿ven? Bueno, así iba a haber que pintarlo. Después otra cosa que estaba mirando, el juego que tiene la dirección. A ver si lo pueden ver de ahí. Miren como mueve el volante y la rueda no se mueve absolutamente nada. Miren. Todo esto es juego libre. ¿Ven? El volante sigue. Bueno. Vamos a seguir desarmando. Bueno, bueno que sacamos recién la famosa, la famosa goma maldita, que yo les digo que no se la pongo a ninguna Chevy que restauro, a ninguna. A la mía se la saqué, a todas. Todas las que pasan por mis manos, vuela esa goma. Porque no tiene ningún sentido, no sé, todavía nadie me supo explicar para qué es esa goma, por qué le ponían esa goma. Yo lo único que sé es que el agua se mete por acá. Cuando lavan el auto, o en la lluvia, el agua se mete por acá, se mete abajo la goma, y acá se mueve el agua y oxida todo. El auto, este auto está impecable, la verdad, más allá de las dobladuras que tiene y todo eso, está impecable. Pero miren acá donde estaba la gomita. ¿Lo ven? Miren donde estaba la famosa goma. Acá se está pudriendo todo. ¿Ven lo que hace la goma esa? ¿Ven para qué sirve? Será muy original. Todo lo que ustedes quieran. Miren. Todo lo que ustedes quieran, pero no. Esa goma no va. Nadie me va a convencer de dejar esa goma ahí. No se la voy a poner. Y aunque el dueño quiera, no se la voy a poner. Bueno, vamos a seguir desarmando. Miren. gente saque el el fuelle de la puerta de esto fue ya no tiene nada en la época venía en una era como una goma o como una manguera un pedazo manguera este con una brida y una abrazadera y lo está sacando y me llamó la atención que el cable acá estaba medio está como como reseco como reseco medio como peladito y cuando sigo el cable miren cómo está ahí ven los filamentos acá qué peligro porque si esto supónganse que esto rosa en la puerta en el filo de la puerta en ese o en el de la puerta que la goma no creo que la tenga a ver está la puerta a este lado así la goma la tiene mira la goma la tiene pero la mayoría de los coches ya esa goma la perdió o se le rompió y si esto hace contacto ahí pueden pasar dos cosas o se les prende fuego el auto por cortocircuito o se van a volver loco porque el fusible salta le pongo un fusible nuevo salta y salta y no van a adivinar jamás en la vida dónde es así que presten atención a los cables en los coches viejos en lo que tienen que reemplazar reemplacen los quiere reemplazar por el original pónganle un cable bipolar blanco original y ya está y si no pongan el cable que quieran pero ojo con estas cosas los coches viejos pues las fundas están requete contra resecas pasaron por chapistas que por ahí hicieron un parche y no vieron que ahí había cables y los quemaron este como la instalación de atrás que se las voy a mostrar de nuevo no se la mostré viene la instalación trasera esto lo que en el buche de atrás en la parte de atrás del buche antes de ir a las luces atrás pero que sacamos esta ficha esto cae por ahí adentro esto cae por ahí adentro y miren cómo estaba todo fundido todo derretido sé que en algún momento hicieron una reparación en algún momento hicieron una reparación acá abajo del otro lado no pero acá abajo que los cables pasan por acá y nada no vieron los cables y con el soplete le dan y fundieron todo digan agradezcan que no se fundieron los cables solamente se fundió la funda pero ojo con esto hay que tener cuidado con estas cosas y Estaba sacando el cenicero que no les voy a mostrar cómo sacarlo Porque son tres tornillos, dos tornillos abajo y este tornillo de acá No tiene ningún sentido que se los muestre Pero cuando lo saqué me acordé de mostrarles este cablecito Que tiene acá que muchos no saben ni qué es, ni para qué es, ni nada Y eso les cuento amigos que esto es fibra óptica Sí, sí, en la época ya venía con fibra óptica Esto no es un cable común, la luz viaja por acá adentro Toma la luz del tablero, sale del instrumental y viene acá ¿Para qué? Para que ilumine el cenicero Sale por esta puntita, sale luz Y entonces cuando ustedes van de noche con las reglamentarias encendidas Si están apagadas no va a tomar nada porque están apagadas Y sale luz por acá Es solamente un cosito de luz como para que ustedes vean el cenicero De noche puedan ver dónde está la ceniza Ya nadie fuma ni nada, pero bueno, no lo rompan ni nada Que no se les corte Tengan cuidado cuando lo sacan Pero es eso Es un cablecito de fibra óptica que trae la luz del tablero Para iluminar el cenicero Bueno, hasta acá vamos allá con este video Vamos a seguir desarmando en el próximo Ya no queda mucho por desarmar Estoy dejando las cositas más importantes para el final Que son los vidrios traseros y todo el instrumental Que lo van a ir viendo en los próximos videos Así que no se pierdan de nada Suscríbanse y nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video!